¡Sí, Señor! Vamos a hacer una oración y vamos a entrar en siempre esta especie de preparación, seminario, pastoral, ¿verdad? Cada uno de nosotros fuimos enviados a la obra de parte del Señor, bueno, la mayoría de nosotros fuimos enviados de parte del Señor Habrá uno que otro que tal vez no, sí, francamente, sus buenos deseos y todo Pero la preparación realmente la vamos obteniendo en el camino, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va preparando, nos va enseñando Por ejemplo, cuando yo vine a esta iglesia me recuerdo que pues no sabía qué era lo que tenía que hacer, claro ¿Qué se supone? Que tiene que hacer un carpintero Pero entonces lo mandan a una carpintería y ¿qué hace? ¿Pero cuáles? Ahí los que le piden, dice la hermana, ahí él va a tener que empezar a analizar Tal vez lo que más le gusta hacer él son bancos Pero lo que más se vende son mesas, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo cuando vine acá No tenía una idea muy clara, específica de qué era lo que tenía Sabía que tenía que predicar, ¿verdad? Y que habían habido excelentes predicadores antes que yo acá Dos de ellos muy buenos, por cierto Pero no sabía qué era lo que tenía que hacer y decir, ¿verdad? Aparte de ministrar, etcétera Y con el paso del tiempo Bueno, me encontré con ciertas cosas que habían ya establecidas dentro de la iglesia Por ejemplo, el pastor que estaba antes que yo Daba la clase de discipulados a las cinco de la tarde del día domingo Y después él juntaba un grupito en su oficina Y ahí les enseñaba Y luego él predicaba en la noche En la mañana también Pero conforme uno va asentándose Se va dando cuenta de la necesidad que hay en los diferentes lugares Me recuerdo que el día lunes se platicaba de la doctrina profunda Y se les pasaba a veces a los hermanos Videos de ovnis Y que razas paralelas Y toda esa cosa Y venía gente, pero realmente gente al araca Que quería bombazos Que quería oír de las razas paralelas Y todavía Todavía muchos hablan de todo eso Pero sin tomar en cuenta que hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado madurez Y que hay temas que no se deberían de estar tocando Porque al final de cuentas No causan ninguna edificación Ni equipamiento para la gente Son solo bombazos Y bombazos Y bombazos Y bombazos Y la gente no cambia Entonces con el paso del tiempo Estoy testificando antes de entrar en el tema Y el por qué, ¿verdad? Con el paso del tiempo Entendí A pesar pues de que yo tenía una bonita escuela Tenía un buen maestro Tuve que ir aprendiendo de esa manera Cambié el lunes ese de bombazos Por un lunes familiar Porque me di cuenta que muchos hermanos Tenían problemas en su familia Y todavía está Tenemos casi unos 25 años De tener las actividades familiares Y muchos han asimilado Y como la iglesia ha ido rotando Algunos dicen Piensan que ya Salieron y se graduaron De buenos padres y buenos esposos Y ya no vienen el lunes Pero vienen otros Que si se sienten Inspirados Y entonces Le entran a oír Qué es lo que tienen que hacer Yo me recuerdo bien Bien bonito era eso Hablábamos incluso De Bueno, para qué decirle Que hablábamos La cosa está En que luego dije Entonces ahora tiene que haber Un tema devocional Ahora tiene que haber Temas evangelísticos Ahora tenemos que hacer tal cosa Ahora tenemos que Pero fuimos Fui aprendiendo Poco a poco Yo no sé cómo le fue A usted En su vida ministerial En los inicios Y empezó a predicar Si copió algún modelo Etcétera Pero la Biblia Nos habla De las funciones pastorales Qué es lo que nosotros Deberíamos de hacer Y no sólo Qué es lo que deberíamos de hacer Sino cómo Lo deberíamos de hacer Porque no basta Con decir Qué hacer Hay que ver Cómo hacerlo Entonces vamos a A pedirle al Padre Que nos auxilie De verdad Para poder Entender Todas estas cosas Padre Santo Padre Nuestro Padre Bendito Que estás en el cielo Que eres el que nos ha enviado Señor Te suplicamos Que tú nos sigas Equipando Señor En esta tarea Tan extraordinaria Que es servirte a ti Señor Al servirle A tu cuerpo Al servirle A tu iglesia Al servirle A tus ovejas Permite Padre Que nosotros Podamos encajar Perfectamente En el plan Que tienes Para nosotros Danos las herramientas Necesarias Llénanos con tu Santo Espíritu Y permite Que hagamos La tarea Y que no seamos Mayordomos Infieles Señor Sino Los siervos Siervos fieles En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Te lo rogamos Gracias Señor Amén Amén Y amén Eso es Dale un aplauso A usted también Al Señor Jesús Entonces Entonces Las funciones Hemos de recordar El obrero El obrero es digno De su salario ¿Verdad? Y debemos De tener Una Una ayuda Que Que debe De Yo Yo creería Hermano Según lo que veo En la Biblia Que debe Estar entre el rango De no caer En la Opulencia Ni en la miseria ¿Verdad? Desafortunadamente Hay gente Que tiene Conceptos Muy erróneos Acerca de esto Y cree que los pastores Somos los únicos Que no deberíamos De tener Ninguna Remuneración ¿Verdad? Algunos así lo creen Desafortunadamente ¿Verdad? Hace unos días Mi hija Me contaba Que estaba comprando Un helado En Pops Y se acercó Una señora Endemoniada Seguramente Y que ha de visitar Acá de vez en cuando Y también Venía de las iglesias Suyas Creo yo Y entonces Le tocó el hombro Y le dijo Usted los hijos De los pastores Sabía Usted los hijos De los pastores Se dan la gran vida A costillas nuestras Si hacemos esto Y lo otro Y entonces Mi hija Pues solo Volteó la cara Y si pagó Y se fue ¿Verdad? Y entonces Y yo le digo ¿Y por qué no le dijiste Tal cosa? ¿Y por qué no le dijiste Tal cosa? Y habían otros Que estaban oyendo La plática ¿Y por qué no la cuchillaste? No eso no No se le dijo Tú le hubieras dicho Pues si Nos damos una gran vida Porque una gran vida Es no tener un papá Adúltero Ni un papá borracho Ni un papá Que golpea A su mujer Ni un papá Que abusó De nosotros Porque pues todo eso Eso es lo que Es la gran vida ¿Verdad? 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 Yo no sé Yo no sé Si todos lo estamos haciendo Pero yo tengo Bien claro eso Estoy haciendo tesoros En los cielos Y allá Pues en aquel día Yo espero que el Señor Me diga Mi buen siervo Espero que me diga Así hermano En lo poco Me fuiste fiel Sobre mucho Te pondré ¿Cuál es lo poco? Esto ¿Cuál es lo poco? Lo que se mira ¿Cuál es lo poco? Lo que se palpa ¿Cuál es lo poco? Lo que no es eterno ¿Cuál es lo mucho? Lo invisible Lo eterno El galardón Que nos van a dar Ok Pero aquí ya nos vamos metiendo En otro pequeño problema No sé que usted Entre paréntesis Le hubiera aconsejado A mi hija O si vamos a buscar A la señora Para ministrarla Pero bueno Volvamos al asunto Habría que ver Cuáles son las funciones Según la Biblia Ahora aquí tenemos Otro problemía Que en el Nuevo Testamento No aparece mucho O por decir Casi nada hermano De lo que tiene que hacer Un pastor Ni aparece mucho De lo que tiene que hacer Un apóstol En el Nuevo Testamento No aparece Pero cuando se concatena Cuando se juntan Las dos mitades De la naranja Antiguo Y Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Se ve En sombra Que es lo que nosotros Tendríamos que estar haciendo Y entonces eso Nos da una proyección Pero es por fe Que tenemos que decir Ah entonces esto Es lo que yo tengo que hacer Entonces lo que hace Un apóstol es esto Lo que hace un pastor Es esto Lo que hace un evangelista Etcétera Entonces Yéndonos al Antiguo Testamento Miren lo que dice Ezequiel 34.2 Hablando de los pastores Que somos todos nosotros ¿Cuántos son pastores? Levanten la mano los pastores Bueno Entonces aquí Nos va esto pues Hijo de hombre Profetiza Y lo demás Ya no me gusta Porque no dice A favor Ni dice Profetízale A Sino Profetiza En contra Profetiza Contra los pastores De Israel Profetiza Y di A los pastores Así dice El Señor Dios Hay de los pastores De Israel Que se apacientan A sí mismos ¿No deben los pastores Apacentar el rebaño? Entonces Aquí vemos La primera función Bueno No digamos La primera Sino que La función general Que es Apacentar el rebaño ¿Cuál es la función De un pastor? Apacentar el rebaño ¿Qué deberíamos De hacer? No Tratar de apacentar A nosotros mismos Sino apacentar el rebaño En el verso 3 Dice Lo que ellos hacían Apacentándose Y en el verso 4 Dice Lo que ellos Deberían De haber hecho Para apacentar A las ovejas No sé si me voy a entender Con lo que estoy diciendo Aquí hay dos cosas Uno El pastor El pastor Que se está Apacentando A sí mismo ¿Saben qué? Si quieren Leemos el verso 3 Para que Porque no lo puse acá Si alguien lo tiene Verso 3 Tú lo tienes ahí Miren lo que dice Que hacían estos pastores Apacentándose a sí mismos Y después vamos a ver El verso 4 Y de ahí vamos a desprender O sea O sea Eso era Apacentarse a sí mismos Pero no estaban Apacentando el rebaño Ahora El verso 4 Nos deja ver Que era Cómo era Que se apacentaba El rebaño O cómo era Que Dios esperaba Que se apacentara El rebaño Las débiles No habéis fortalecido Eso es lo que No estás haciendo Pero deberías de hacer Es lo que le están diciendo A los pastores de Israel Las débiles No habéis fortalecido La enferma No habéis curado La perniquebrada No habéis vendado La descarriada No habéis hecho volver La perdida No habéis buscado Sino que las habéis dominado Con dureza Y con severidad Entonces De aquí podemos desprender Es lo siguiente Existen cinco funciones básicas Que nosotros deberíamos de hacer Para poder Apacentar el rebaño Primero Fortalecer Es el verso Solamente que Traje lo que Me Interesaba Para el tema Fortalecer Número uno Curar Número dos Vendar Número tres Hacer volver Número cuatro Y buscar Número cinco Ahora Eran cinco funciones Las que el pastor Tenía que hacer Esto me lleva A concluir a mí Que Que nosotros Hermano amado Tenemos que ser equipados Por los cinco ministerios Para que nos volvamos Expertos en todo esto Primero fortalecer Segundo curar Tercero vendar Cuarto hacer volver Y quinto buscar Ahora Si vemos esto Desde el punto de vista Literal Está bien difícil Porque ¿Cómo vamos a curar Una oveja Nosotros? Literalmente Perdónenme Pero son los hermanos Son los hermanos Que son médicos Y ni ellos Le atinarían En algunos casos Pues aquí no está hablando De ese tipo de sanidad Es muy obvio Que aquí no está hablando De ese tipo de sanidad Y La El fortalecerlo El vendar Vendar es Pues Vendar Y esperar Que haya un proceso De sanidad Del mismo cuerpo Pero Yo quisiera Con la ayuda del Señor Basarme Solo en este pedacito Curar Que me parece Tal vez una de las cosas Más complicadas Curar ¿Cómo vamos a curar Si vamos a hacer Las funciones? Pues aprendamos Primero Esta Curar Tenemos que curar A las ovejas Tenemos que curar Al rebaño Y tenemos para esto Que tener Herramientas Básicas Para poderlo hacer Así que hoy Señores y señoras Pastores Y pastoras Apóstoles Y epístolas Vamos a Aprender a curar Cuando se apuntan Está seria la cosa Hermano Porque para poder Curar Vamos a Tener que Hay una transformación En nosotros Porque Recuérdese Que uno de los pasajes Que leímos Decía Las habéis Dominado Con dureza Y a veces Esa es la forma Como llevamos Una iglesia Nadie puede Chistar palabra Nadie puede Decir nada Y el que se atreva Incluso se enfrenta Ya no con el pastor Sino que con el hombre Yo he conocido Pastores que retan A los A las trompadas A algunas de sus ovejas Lo he conocido Hermano Créame Créame Yo conocí un pastor Que buscaba A una oveja Ese si iba a buscar A la oveja No llegó La oveja Fíjese que no llegó A la iglesia Ese día Se peleó con él Y se fue Y entonces Dejó de llegar Entonces el pastor Agarró Y su carro Y se fue a buscar A la oveja Que había dejado De llegar Y le dijo ¿Por qué no estás llegando? Entonces el otro Así todo Sentido No yo ya no voy a llegar Hermano Ya no Olvídese que yo voy a llegar El otro domingo Te quiero allá No, 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 no Yo no voy a llegar Olvídese por favor Deje molestarme El otro domingo Llegaste No le dijo Entonces ¡Pah! Le sacó el aire Le sacó El aire Y le dijo El otro domingo Llegaste Y se fue Ni sabe Ni sabe Que pasó El otro domingo Ahí estaba Por mal quería Dice mi hermano Buena relación Dice mi hermano Pero no le parece Que eso es Sojuzgar Y juzgar Y dominar Con dureza Y con severidad Y con medios Que definitivamente No son espirituales No lo son Conozco a otro pastor Que estaba resolviendo problemas Definitivamente Y lo resolvía Porque ese cuate Siguió llegando Pero después Se escapó ¿Verdad? Y se perdió El cuatillo se perdió Yo creo que hasta se murió ya Bueno, esa es otra cuestión Conozco a otro pastor Que tenía un problema En su rebaño Y el problema Era que había Una muchachita Bien bonita Que estaba Abordando A la Flor de la vida Al principio De la vida Dieciséis Diecisiete años Preciosa Y había un bandido Que la estaba Acosando Pero la estaba Acosando No para darle Un beso Y entonces La empezó A acosar Y acosar Y entonces La muchachita Llegó con el pastor Y le dijo Ese varón Me está persiguiendo Y me dijo Que si no me acuesto Con él Entonces Él va a decir Que yo me acosté Con un montón Y que Y que me va a hacer Pedazos Mi testimonio Entonces Este pastor Le dijo Decile Que si él dice eso Yo voy a levantar Una bola de él Que es De la otra banqueta Y que él Se ha metido Con fulano Con sultano Con mengano Y que vino A esta iglesia Porque los pastores De las otras iglesias Se lo agarraban Y sabe que El cuate Dejó de perseguir A la muchachita Hermano Sergio Que buenas ideas Me está dando usted hoy No La Biblia No dice eso La Biblia dice Que nosotros No podemos Vencer el mal Con el mal Sino que al contrario Deberíamos vencer El mal Con el bien Y creo que Deben de haber Herramientas Claro que una De las herramientas Ahí Creo yo Debería haber sido Confrontar a los padres Que por qué razón Ellos no ponían En cintura A ese muchacho Pienso yo Y de último Pues él mismo Confrontarlo Pero no Decirle eso ¿Verdad? Así Creo que Muchas veces Por nuestra ignorancia O por nuestra Mala intención O porque no tenemos La unción Necesaria Tratamos De resolver El asunto De otra manera Y Dios No quiere eso Dios quiere Que lo hagamos A la manera Que él dice ¿Cuántos se apuntan A hacerlo A la manera Que él dice? O si no Traemos a estos Mis cuates Que le digo yo Para que nos den Un seminario Que le retalzan El brazo A las ovejas ¿Verdad? Y ahí está En las ovejas Hermano Que impresionante Que impresionante Tenía otro Mi cuate Pastor Que estaba Ejerciendo Una función Apostólica Pero no era No era apóstol Pero estaba Ejerciendo Una función Apostólica Y tenía Varios pastores Sobre sí Debajo de sí Y hermano Él Él Pero los tenía Bien controladitos Yo me recuerdo Que un día Fueron a un Fuimos Porque yo iba Ahí también Pero yo estaba Bajo la cobertura De apóstol Gracias a Dios Y Y no habían pagado Ellos Lo que se tenía Que pagar Y entonces Se quejaron con él El organizador Se quejó con él Entonces Salió así Al pasillo Del hotel Bueno Estrellitas Las culebritas Y espirales Ahorita Van a pagar Y ahorita Lo fueron a pagar O se van De este retiro A veces digo Yo así Debería ser El apóstol Sergio Pero gracias A Dios Que no puedo Ni quiero Entonces ¿Cómo vamos A curar? Miremos Con medicina Proverbios Capítulo 3 Verso 8 Será medicina Para tu cuerpo Y refrigerio Para tus huesos Ahora ¿Cuál es esta medicina? Si por favor Leemos desde el Verso 1 Proverbios Se los voy a agradecer Que los vayamos leyendo Despacito Porque Desde el verso 1 Hasta el verso Que acabo de poner acá El verso 8 Se deja ver Cual es la medicina Mire Oígala por favor Proverbios 3 1 Hijo mío No te olvides De mi enseñanza Y tu corazón Guarda mis mandamientos Paremos acá Paremos acá Número uno Deberíamos De ministrarle A las ovejas Que no son Solo ovejas Que son hijos Pero no son Solamente Hijos de Dios Ese es El mayor Privilegio Que pueden tener Toda la congregación Que te pusieron A tu cargo Que son hijos De Dios Pero Que también Dios Al enviar El espíritu De adopción Por el cual Se clama Abba Padre Al Dios Eterno También Hace Que las ovejas Se empiecen A identificar Con una especie De paternidad Espiritual Que el pastor Debería De dar Y por esa causa Yo creo hermano Que nosotros No podemos comportarnos De otra manera Más que como un padre Y perdón Perdón por lo que voy a decir Porque yo sé Que esto puede Estar en contra De Lo que muchos Piensan Y yo creo Que un padre Juega con sus hijos Si o no Pero Pero No No se pone De tú a tú ¿Cómo se va a poner A jugar luchitas Usted con una oveja Porque Conozco A otro Mi amigo Aunque usted No lo crea Que cuando Se terminaba El culto Y estaban Haciendo cola En la En la cafetería Las ovejas Iba Y buscaba A alguno Y lo agarraba Desprevenido Y le hacía una llave De lucha Y lo tiraba Al suelo Ahí Y le decía ¿Quién ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es? Y ahí tirados los dos Y la gente Acaba de reírse ¿Se cree que Lo están tomando Como un padre? Pero también Conozco un montón Que forman Su equipo de fútbol Y ellos son el centro Delantero Porque tienen Complejo de Messi Solo que ellos Tienen complejo de Messi Porque han jugado Ya Bastante tiempo Y tienen Mes y medio De no meter un gol Entonces están ahí Gritándole En el campo A sus ovejas A sus hijos Sos un Abre Pasame la pelota Atarantado Yo pienso que esa No es la forma Como un padre Trata a sus hijos Bueno Si hay algunos Que lo tratan así ¿Verdad? Pero no es una buena Forma ¿O sí? Entonces yo pienso Que deberíamos De guardar Alguna distancia ¿O no? Pero enseñarles Que hay amor Y que hay amor Un amor Que va a restaurar Un amor Que va a cuidar Un amor Que va a proteger Un amor En el cual Ni él es perfecto Ni su papá Es perfecto El único perfecto Está ahí arriba Pero que los dos Van camino a la perfección Y que a él Lo pusieron En una posición Como para restaurar Pero imagínese usted Que el pastor Agarra de señuelo Y de Vaya Y de cochinillo Como dicen los Los mexicanos ¿Verdad? Me arraste de tu cochinillo Le dicen Como quien dice Lo agarran Para fastidiarlo Para hacer mofa De él Usted se puede imaginar Al Señor Jesucristo Burlándose de Judas En la mesa Es que sí Pues igual Los traidores ¿Verdad? Y Judas Así No pero jugando Pelota Ya dijimos Pero burlándose Haciendo chiste De uno de sus discípulos Yo no Pienso que no debería de ser ¡Hijo mío! Así le tienes que decir A tus Pero tiene que salir Del corazón Porque si no Es como a dos cuadras Que solo pasa a alguien ¿A qué vienes hijo? O como Volviendo a los mexicanos ¿Verdad? Que Que a todos le dicen Hijo Por eso Incluso decían Que Benny Hinn Era mexicano Porque su mamá le decía Benny Hinn Benny Hinn Yo no me refiero A ese tipo De léxico De lenguaje Pero va a llegar Un momento En el que tú Le vas a poder Decir Consolvencia A la oveja No por costumbre Ni por imponerte Sino que con amor Vas a terminar Diciéndole Sí hijo Mira lo que pasa Es Y tal vez Él es más viejo Que tú Y tal vez Es más poderoso Que tú En muchos aspectos Como le pasó A José Que José Le manda una carta A su papá Y le dice Ven a ver La gloria Que Dios Me dio en Egipto Me puso Por padre De faraón Imagínese Que usted fuera El padre espiritual Del presidente De Guatemala No hijo Mira Eso está mal Lo que dijiste Mano dura Y ahora es mano suave No mijito Tienes que portarte bien No sé cómo le diría usted A él las cosas Ah pero se lo diría Pero Pero para eso Se necesita Hermano Quitar un montón De complejos Nuestros Porque nosotros Los pastores Tenemos complejos No va a creer que no Tenemos complejos Tenemos luchas Batallas Temores Somos humanos Pero tenemos Tenemos celular También Entonces Lo que Lo que yo necesito Hacerle ver Es que deberíamos De tener Ese crecimiento Sigamos leyendo O volvamos a leer Hermano Si fueras tan amable Hijo mío No te olvides De mi enseñanza Hijo mío Que tremendo Hijo mío No te olvides De mi enseñanza O sea que El hombre este El pastor ese Se puso A enseñar La palabra Hermanos Otra vez Tengo que volver A la carga No hay que Predicar Solamente Está bueno Predicar Está bueno Profetizar Pero cada Cosa Tiene su lugar Si vamos A orar Vamos a orar Si vamos A lavar Vamos a lavar Si vamos A adorar Vamos a adorar Si Pero tiene que ser Tenemos que saber Exactamente Que es lo que vamos A hacer Si vamos A enseñar Tenemos que Aprender Si vamos A aprender Tenemos que Estudiar Tenemos que Cotejar La Biblia Tenemos que ver Donde está ese Versículo Que es lo que dice Acá Por eso es que Muchas veces Hay problemas Bueno Tengo otro amigo Que amistad Así se llama Este Este tema Que amistad Tengo un amigo Que Estábamos Bajo la cobertura Del mismo apóstol Entonces Mi apóstol Un día En un jueves Así como este Empieza a decir No Nombren Ancianos De primas A primeras En la vestidura El pastor Tiene que Crecer Con el pastor Refiriéndose Al milagro Extraordinario De que La vestidura Del Señor Jesucristo De plano Que creció Con él Así como La de los Muchachos Que andaban En el desierto Dice que Nunca se les gastó La vestidura Ni los zapatos Entonces la vestidura Crecía con ellos Y nunca se les gastó Es que nunca Se la cambiaban Entonces iba Creciendo con ellos Y las sandalias También Entonces el apóstol Lo que nos estaba diciendo Es que teníamos Que ser Cuidadosos Y conforme Iba creciendo La iglesia Y venían Las necesidades Entonces que se diera Lo que se tenía Que dar Porque habían Iglesias hermano Que eran Bien pequeñitas Pero como El púlpito De la central Era bien alto Entonces ponían El púlpito Casi topando Al techo ¿Verdad? Y los hermanitos Eran Diez filas Así tenían Que oír El mensaje Entonces dijo No nombre Ancianos De primas A primeras Se fue El hermano El jueves Siguiente Regresó Y le pidió Una cita Al apóstol Y le dijo ¿Qué pasó? Se me dividió La iglesia ¿Y por qué Se dividió Le dijo? Porque como yo Hice caso A lo que usted Había dicho Y ya había Nombrado Ancianos Fui y los Quité a todos Pero como Los quitaste Como usted dijo Que no había Que nombrarlos Si pero yo no dije Que había que quitar Los que tenías Ya nombrados No pero entonces ¿Cómo hacía Para resolver El asunto? La forma De hacerlo Era enseñando La forma De hacer Todo Es enseñando ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a ir A la iglesia Hermano? Estás recién Llegado A esta cobertura Y de repente Las hermanitas Están un poco Nerviosas Por la cobertura A la que te acercaste Creen que yo soy Un hereje Y los hermanos Que están aquí También Porque una pena Compartida Es media pena ¿Verdad? Y entonces De repente Llegas tú Mañana Todas Las quiero Con velo Nadie Me ora Aquí sin velo Y ellas Ni siquiera Saben ¿Por qué? Se le divide La iglesia Hijo mío No te olvides De mi enseñanza La enseñanza Es dar Las razones Por las cuales Está haciendo Una cosa También Decir Mire aquí En la Biblia Aunque Aunque no se haga En el momento Digamos en esto Del velo Que es un asunto Complicado Tiene que ser La unción Del Espíritu Santo Sin lugar a dudas Se debería De empezar A enseñar Y enseñar Y enseñar Miren aquí En la Biblia Parece que esto Aquí Hay diferentes factores Unos piensan esto Otros piensan lo otro Pero yo veo En la Biblia Tal cosa Ok vamos a orar Hermanos Ahí nos vemos mañana Y el velo Hermanos Claro Pueden orar Pueden orar No tengan pena Vamos a seguir hablando Va a llegar el momento Que las mismas hermanas Van a decir Ah no hermanos Yo ya puse Mi venta De velos Si Si Llegar Cuando llega El mandamiento Puede llegar Antes que la enseñanza Como una instrucción Para probar El corazón Y la obediencia Porque a uno Le pueden dar Una instrucción Sin que uno Sepa por qué Por ejemplo Yo creo que Los judíos Nunca supieron Por qué Dios les dijo Que no comieran El cabrito En su leche Yo creo que Nunca supieron Sino que Hasta en este siglo Se descubrió En el siglo pasado Se descubrió Que cuando alguien Come carne Y lo mezcla Con productos Lácteos No se absorbe El calcio De los productos Lácteos No se absorbe Entonces por gusto Estaba bebiendo El leche Porque no se absorbe Porque la carne Impide que se absorba Y Dios les había dicho Yo quiero que Ustedes tengan calcio Yo quiero que Ustedes no tengan Osteoporosis Yo quiero que Esto Y entonces Le dijo Hagan esto Como una instrucción Pero eso Era para probar Su obediencia Claro que Lo exageraron Pero esos son Otros 20 pesos Entonces Sin ser amenazador Volteate con tu pastor Y dile Enseña 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 No solo prediques Enseña No solo profetices Enseña Y cuando te toque orar No te pongas a profetizar Ora Porque hermano Déjeme decirle esto Yo he oído gente orando Vamos a orar hermanos Padre en el nombre de Jesús Y toda la gente Levanta sus manos Y empieza a orar Y de repente Si porque lo que pasa Que a mi Dios Me dijo tal Y no está orando pues Y ahora lo está predicando Otra vez Y la gente Que ya está orando Empieza a bajar las manos Levanten las manos Porque no estamos orando No estamos orando Enseña 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 los dones Para que la gente Se le despierte El apetito El anhelo Yo quiero ese don Yo quiero tal don Yo quiero eso Enseñémoslos Sigamos Por favor No te olvides De mi enseñanza Y tu corazón Guarda mis mandamientos Ya hay muchas Más de la que cortar Pero no voy a pasar Del versículo Si me detengo En cada Y faltan siete Fíjense que interesante La misericordia Y la verdad Nunca se aparten De ti Dos cosas básicas Es una pareja Estuvimos hablando De las parejas Y del poder Que tiene Actuar en pareja Y de esa manera Es un sinergismo Impresionante Entonces La misericordia Nunca se olvide Y la verdad Nunca Sigamos hermano Por favor Hasta que vemos Al verso Ácalas a tu cuello Escríbelas En la tabla De tu corazón Así Hallarás favor Y buena estimación Ante los ojos De Dios Y de los hombres Confía en el Señor Con todo tu corazón Y no te apoyes En tu propio entendimiento Reconócele En todos Sus caminos Y Él Enderezará Tus entes No seas sabio A tus propios ojos Teme al Señor Y apártate Del mal Será medicina Para tu cuerpo Y el alfilerio Para tus besos Entonces vamos a curar A las ovejas ¿Cuántos quieren curar A las ovejas? ¿Cómo lo hacemos? Adoptar Todo Desde el verso 1 Al 7 Adoptándolos Enseñándolos No creyéndonos Que somos más Que cualquiera otro Pues si nosotros Creemos que somos más De lo que somos ¿Qué le estamos enseñando A las ovejas? Que ellos crean Que son más De lo que son Entonces al final de cuentas Lo que va a suceder Es que van a creer Que ellos son más Que tú Por eso Yo no soy Amigo hermano De las universidades Que andan Ofreciendo Sus servicios A todo Nivel Para decirle A la gente Lo voy a hacer Doctor Lo voy a hacer Licenciado Lo voy a hacer Bachiller Lo voy a hacer Profesor En teología Y entonces Para que salga Más barato Uno le dice A los ancianos Y a los diáconos Muchachos Nos vamos a meter En un curso ¿Verdad? Y aquí va a venir La universidad Y Pero ¿Y por qué? Y nosotros no podemos Enseñarles pues Y llegan a enseñar Con doctrinas Que no sabemos Y son las que están Establecidas por el Señor Y por último Les dan un título Y cuando les dan Un título Esa gente dice No pues ya Yo tengo mi título Yo ahora soy pastor Y yo he visto Iglesias que se dividen Por esa causa Porque llegaron A tener mayor Opinión De sí mismos De lo que tenían Que tener Nosotros somos Lo que somos Por la gracia de Dios Hermano Y no vamos a poder Ser más de lo que somos Si no por la gracia De Dios Lo que Dios quiera Que somos Eso seremos Y lo que no No lo seremos Amén No aceptes Que te estén Haciendo la barba Diciéndote que tú eres Un profeta Porque profetizaste A mí me vienen A decir De gente Entonces el profeta No sé qué Entonces el profeta La vez pasada No sé si fue aquí Que pedí que alguien Diera un testimonio Y me dijeron Entonces visitamos La casa del profeta Fulano y tal Y yo le dije A aquellos muchachos ¿Ese profeta quién es? Es un hermano Que profetizaba aquí Pero ¿Quién lo nombró profeta? Ya se murió Pero entonces La gente hermano Le dice apóstol y profeta A cual El apóstol fulano Y tal El profeta ¿Y cuándo? ¿Cómo les consta? Ese es un problema Ese es un problema Y se le hace Un problema A la gente Que uno le dice eso Sobre todo Si no lo son Entonces no se trata Solo de profeta Porque profetizó Apóstol Porque tiene Diez iglesias Perdónen Pero eso no puede ser No puede ser Tiene que tener Una Un genuino Llamado De parte de Dios Y un reconocimiento Miren hermanos Yo no estoy enojado Y que Dios me guarde Eso sería Tratar con dureza Y severidad Pero yo Yo Perdóname padre Lo que voy a decir Usted también Pero yo no lo fui A buscar a ninguno De ustedes Yo no le fui A ofrecer a usted Doy cobertura A domicilio O como que el pintor Pinto casas A domicilio Ni modo A que le van a llevar La casa A su taller Pinto casas A domicilio Yo Yo de ninguna manera Fui a buscar a ninguno ¿Por qué? ¿Por qué no lo fui a buscar? Porque a mí el Señor Me dijo A partir de hoy Muchas iglesias Van a venir Y tú no te vas a negar Así que yo no fui A buscar a nadie Entonces Entonces Si usted vino Vino porque Dios Le dijo O tal vez vino Por curiosidad Pero aquí Dios Le habló Yo no le tiré Un anzuelo Venga Se lo voy a nombrar Profeta Intergaláctico De una manera Entonces Lo que estoy tratando De decir es Usted reconoció Una autoridad Entonces Si yo soy autoridad Tiene que haber Un reconocimiento No de palabra El mismo Señor Hermano Se quejó De eso En el libro De Malaquías Y dijo Si yo soy Señor Dijo ¿Dónde está Mi temor? Y si yo soy Padre ¿Dónde está Mi honra? Hay un montón De gente Que le dice A uno Padre Pero no lo honra A usted Mi apóstol Pero Hermano Yo Conozco No sé Cómo decirlo Conozco Una ovejita Que cada vez Que me dice Usted es mi pastor Usted es mi pastor Y le dice A la gente Él es mi pastor Y se dispara Unas tapas De este tamaño En mi presencia ¿Le voy a creer Yo que yo soy Su pastor? No hermano No De ninguna manera Entonces Esto es medicina Porque se va poniendo Las cosas en orden Curemos a las ovejas Ve y cura Tus ovejitas Que Dios te puso Bajo tu cuidado Seguimos adelante Porque el tiempo Se me terminó Y hoy Si no desayuné Así que Hay que mandar Una avanzada Y ya No, no, no Proverbios 4.22 Voy a pedir Que me ayuden Leyendo el verso 20 Pero yo voy a leer El 22 Según la Biblia Siglo de oro Traduce de esta manera Porque son vida Para los que Las hayan Y medicina Para todo su cuerpo Aleluya Entonces tenemos que aplicar Medicina Medicina para todo su cuerpo Verso 22 Por favor Perdón 20 Perdón Hijo mío Presta atención A mis palabras Inclina tu oído A mis razones Que no se aparten De tus ojos Guárdalas En el medio De tu corazón Porque son medicina Pero que es La medicina Ahí Las razones El discurso Pero lo que dice Razones Me suena como A razonamiento A algo Algo razonable Algo en donde Venid pues Y estemos a cuentas Dice la mayoría De versiones Pero las Américas Dice venid pues Y razonemos Emer Eso es una de las formas Para escribir La palabra Palabra En hebreo Emer Se recuerda Emer Imrad Abar Mahamar Las diferentes Palabras Que existen Esta es una palabra Que se dice Emer Pero lo interesante Es que esa Va a ser Medicina Es un razonamiento Entonces aquí yo quiero decir Otra cosa Las ovejas Tienen derecho A disentir Sin que los mandemos A la hoguera Dependiendo Su espíritu También Pero Porque ya Si es con mal espíritu Entonces Pierden su derecho Pero una oveja Le puede preguntar A uno Mire hermano Pero disculpe No comprendo eso Por ejemplo Le voy a poner un ejemplo Ayer yo puse Un twitter Un tweet En mi twitter Que decía Lo siguiente El infierno No, no, no La ausencia De Dios Es el infierno Cualquiera Que no tenga Dios en su vida Vive un infierno Y cada vez Que hable Va a escupir Fuego Has estado Inspirado Esta noche Has estado Entonces Un hermano Me preguntó Con todo derecho Hermano Pero disculpe Y Dios No es Omnipresente Pues ¿Cómo puede estar Ausente Si es Omnipresente Buena pregunta Lo mandé A la hoguera Lo mandé A la ausencia De Dios No, no Le expliqué No, mira Lo que pasa Eso ya no se puede Explicar En un tweet Pero lo que pasa Es que Dios Tiene Se retrae Y se expande Como las palpitaciones Del corazón Lo primero que Dios Tuvo que haber hecho Para crear Tuvo que haberse Retraído Y lo primero que Crió fue un espacio En donde Él no estaba Porque si Él empieza a crear En donde Él estaba Todo lo que Él hubiera creado Hubiera sido Él Y entonces Los panteístas Tendrían razón Esta bocina Sería Dios Porque Dios Está aquí Esta silla Sería Dios Porque Dios Está aquí Esta mesa Todo Sería Dios Tú serías Dios Porque Dios Está ahí No Entonces Dios Se hizo Y creó un espacio Donde no estaba Él Y entonces Ahí hizo Su creación Cuando hizo Su creación Se metió En el tiempo Desde la eternidad Para poder Llenar eso Por eso es que La Biblia dice Que Cristo Después de haber Bajado Hasta los infiernos Subió más arriba De todos los cielos Para llenar Todo Porque su propósito Es Agarrar Todo Todo Toda la creación De Dios Abrazarla Y meterla En Dios Eso es un gran lío Hermano Eso que acabo de decir Es un gran lío Pero todo sale Por el Twitter Entonces hay Presencia De Dios Parcial Y hay ausencia De Dios Parcial Pero yo lo que estaba Estaba tratando De decir Le digo al hermano Es Lo que yo estaba Tratando de decir Acá Cuando puse Este tweet Es La persona Que no tiene A Cristo En su corazón Tiene la ausencia De Dios Entonces vive Un infierno En su vida Su casa Es un infierno Sus palabras Un infierno Sus pensamientos Un infierno ¿Por qué? Porque Dios No está ahí Razones Discurso Un discurso De ser hilvanado Eso sana No es solamente Subirse al púlpito Aleluya Gloria a Dios Amén Hermano Perdonen Pero eso No tiene razón No se trata De eso Y el que grita Más Es el que más Susión tiene De ninguna manera No puede ser así Entonces eso es Medicina Medicina Llévale medicina A tu pueblo Pero sigamos acá Y yo creo que ya Lo voy a dejar De molestar Biblia de Jerusalén Tercera edición La tradujeron De esta manera Proverbios 12 18 Hay charlatanes Que hieren Como espadas Pero la lengua De los sabios Es medicina Aleluya Entonces la sabiduría Es medicina Entonces la Biblia Dice claramente En el libro de Santiago Que si alguien No tiene Sabiduría Que la pida A Dios Pero que la pida Con vehemencia Que la pida Con fe Que la pida Con necesidad Y que si la pide Creyendo Dios Dios se la dará Una sabiduría Que procede De lo alto Y no la terrenal Animal y diabólica Esa no la queremos Eso quiere decir Que hay una Hay una sabiduría Hecha en China Y hay una sabiduría Que proviene Del cielo Esa es la que queremos Esa es medicina Esa es medicina Cuando te piden Un consejo Hermano Que tengo que hacer Fíjese que Me está sucediendo Tal y tal Y te van presentando Un caso Tan difícil Hermano Que uno empieza Padre Santo Hoy que le voy a decir A este Y no es porque Yo quede en ridículo Señor Sino que mira Tu oveja Necesita algo Necesita medicina Señor Dime la sabiduría Tuya Que es lo que Por favor Dame la unción Que en ese momento Tuvo Salomón Cuando dijo Que iba a partir Aquel muchachito En dos Señor Que que hago Y muchas veces Yo creo que Como no llega rápido El luzazo Algunos si tienen La dicha Que rápido Les llega el luzazo Y que más hermano Siga 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 En lo que el Señor Le dice a uno Siga Siga hablando Y que más Y que más Y tal vez Ahí Dios Le va a dar El hilito Por donde Se va a empezar A desatar Todo Y va a empezar A jalarlo Y va a ser Libre la persona Con la sabiduría La sabiduría Se utiliza mucho En la consejería Que no es lo mismo Que la liberación Esa es una cosa Que nosotros Deberíamos de tener Deberíamos de tener Un departamento De consejería Y un departamento De ministración Y o Liberación Pero en la liberación Ahí no se trata De andar aconsejando ¿Para qué va a poder A aconsejar al demonio? Mira al demonio Yo te aconsejo Que No Ahí es En el nombre De Jesús Te vas No me voy Si te vas La pelea Pero primero Hay que aconsejar Porque hay cosas Que no son propias De un demonio Sino que lo vas A tener que sentar ¿Y qué es lo que está pasando? No pues Dice hermano Que Me ha sucedido esto Y no sé qué hacer Este negocio Lo hice con un hermano Y es un hermano De la iglesia Que usted pastorea Fíjese Y es anciano Y es su hermano Pero fíjese Que No me ha No me ha pagado Lo que Yo no sé Qué hacer Yo no sé Si lo demando Hermano Porque esa es La comida De mis hijos Y él No me da la cara Y usted ¿Qué piensa? Que lo Tengo que hacer Usted va a tener Que leer la Biblia Y decirle No mira Aquí dice Que no se lleve Esta causa Ante los impíos Dejan Que llame Al anciano Y lo llama Y entra El otro así Ya veniste A chismear Entonces el pastor Ya va viendo Séntate Cuál es esa actitud No es que me ha estado Cobrando Pero le debes Si le debo Pero ya me cayó mal Que me cobre Pero ¿Cómo querés Que no te cobre Si no le has pagado? Bueno Vamos a tener que actuar Con sabiduría Y la sabiduría Únicamente puede proceder De Dios Hermanos amados Sabiduría humana No queremos Porque esa es Terrenal Animal Y diabólica Yo quiero la sabiduría Que proviene Del cielo Eso va a ser Medicina Va a ser Medicina Hacemos un pequeño Resumen ¿Cuál es la medicina? La primera Estar cardíaca Porque adoptar Enseñar Temor de Jehová Misericordia Verdad Atarla al cuello La segunda ¿Cuál dijimos que era? El razonamiento El diálogo La plática La tercera Vamos con otro pues Si está aquí conmigo Dame cinco minutos Ya me pasé el tiempo ¿A qué hora me diste el tiempo? Bueno Entonces realenme cinco minutos Hago un esfuerzo así Sacúdase así Pégase un skin brazer Mire que es esto Que lindo Proverbios 13-17 Biblia textual Tercera edición El mensajero El mensajero El mensajero malvado Caerá en desgracia Pero el enviado El enviado fiel Es medicina Ay, ay, ay Aquí Aquí habla de muchas cosas Primero Yo creo que habla de nosotros Que hemos sido enviados Y que debemos ser fieles Fieles a Dios Fieles a su palabra Bueno, la fidelidad Hermano amado La fidelidad no puede ser Solo fieles a algo E infieles a otra cosa Fidelidad es fidelidad En otras palabras Aquí La fidelidad Es la medicina La fidelidad Es la medicina Pero yo veo Aparte de eso Y que lo vamos a platicar Un momentito más Que cuando uno envía a alguien Eso Uno debería buscar Gente fiel Se recuerda que Pablo Le dijo eso a Timoteo Esto encarga A hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar Pero encárgale A hombres fieles Déjeme contarle algo Yo tenía que ir a Colombia Hace unos años Y el pastor de Colombia Me llamó No me llamó Sino que me puso un correo Y me dijo Hermano Le ruego a Dios Que nunca más En mi vida Tenga que hacerle Esta súplica Pero le quiero Suplicar lo siguiente No venga No venga Porque Aquí están secuestrando Pastores Extranjeros Y usted hermano Es Muy amado Para mí Muy valioso Para mí Y para otros hermanos Y no queremos Ponerlo en riesgo Le ruego Una vez más No venga Y entonces dije yo Bueno Así usando la violencia Porque a mí habían pasado Unas cosas en Colombia Bien cardíacas Un día había estado Predicando Cuando Recién Fíjese que había Habido una Una Actividad religiosa Aparte Desde luego O sea No tenía nada Que ver yo En la catedral Con las personalidades Más altas Gente Muy pudiente Un día domingo Sus guardaespaldas Y todo Y paun Les entran los guerrilleros A la misa Y secuestran A todos A todos Y se los llevan A la montaña Entran en una iglesia Un comando Especial Fuertemente armado Se llevaron Con todos Los guardaespaldas Y yo había estado En Colombia Y un pastor De una de las iglesias Más grandes Había salido Había terminado De predicar Se había montado Su carro Que lo había dejado Así en frente De la calle Y pasó un sicario Le tocó La puerta El vidrio El otro Lo bajó Y un balazo En la cabeza Se lo echó Y lo agarraron Los hermanos Ya lo linchaban Los hermanos Pero llegó La policía Usted sabe Siempre llega La policía Cuando En el momento Específico ¿Verdad? Entonces La cosa Estaba tremenda Y entonces Un día Yo llego A predicar Y me llevan A la zona De los guerrilleros A predicar Y yo no sabía Y llegué Y prediqué Que silencio Por aquí Y gracias a Dios Salí sin ningún problema Hasta después Me dijeron Que ahí La cosa Estaba Caliente Bueno Entonces estaba Predicando Ya en Cali Estaba predicando Y se terminó La predica Y me dejaron Solo Y se me va Acercando Un cliente Mire Yo vengo Por usted Y usted ¿Quién Elige? Mire Me dijo Usted es Un hombre De fe Si Elige Yo quiero Que usted Vaya A negociar Con los guerrilleros Que suelten A la gente Que se robaron De la catedral Yo lo voy A llevar Elige Solito Vos Y el El Ministro Haciéndose Loco Silvano O no sé Si él Me lo había Mandado Ese era Otro Ministro No el Cristo Dicen Entonces yo Le dije No le dije Yo no vine A eso Yo no vine A dialogar Con los guerrilleros Yo vine A predicar La palabra Si pero Usted es Un pacificador Usted tiene Que ir Usted es El Evangelio El Señor Jesucristo No, 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 tranquilo No voy a ir No voy a ir Si que no se caiga No voy a ir Imagínese usted Ahorita Eso si estaría Bien flaco Y entonces Viene este pastor Después de esas experiencias Y me manda ese correo Cuando me toque Ir otra vez Me dice Por favor No venga Ya secuestraron A fulano Ya secuestraron Mengane A perecejo No venga Bueno Dije Entonces llamé A uno De los hermanos De aquí Que en ese tiempo Estaban aquí En la iglesia Le dije Fíjate vos Que estos Dicen tal y tal cosa Ah Vos acabas De regresar De allá Le dije ¿Cómo están las cosas Por allá? Ah no vaya Hermano No vaya Está peor De lo que Le dijeron Yo si tengo Que regresarme Si quiere Yo cubro Esa situación Está bueno Le dije Hermano A destartalar las iglesias Para quedarse con ellas Y formar su propia misión ¿Quién fue? ¿Será eso Medicina? El enviado fiel Ese lleva medicina El enviado que dice No, no, no Disculpe Y por eso usted tiene que tener cuidado Porque Miren, miren hermano Yo le estoy contando mi experiencia Pero a usted le puede pasar de otra manera Usted tiene Con cien ovejas que tenga Ya tiene bastante que hacer Bastante No me diga que no Aparte de cantar Eran cien ovejas que había en rebaño Pero pónganle que con cien ovejas Hay una ovejita Se le, ¿qué? Se le murió su bebito Que acaba de nacer Y lo están velando Y en el mismo momento Tiene que ir a A otro velorio De otra ovejita Que se murió Y en ese mismo momento Hay una graduación De alguien que se está graduando ¿De qué? De licenciado En auditoría Y allá está Y entonces usted dice Híjole, ¿a dónde voy? Entonces usted llama a dos ancianos Y le dice Mire, mucha, fíjense Que tal y tal y tal cosa Y yo siento que la graduación Pues es algo de mucha bendición Pero que no necesitan consuelo Entonces yo voy a ir Con el hermanito Que necesita más consuelo Vos vas con el otro hermano Y vos vas a la graduación En representación mía Y entonces llega el otro El enviado fiel Con el auditor ¿Qué tal hermano? Aquí hermano Supe que se había graduado Y aquí le venimos a rendir honores Veintiún cañonazos Le traje un regalito hermano Ah, qué bueno hermano Yo había invitado al pastor Sí, no, pero usted sabe Que el pastor no El pastor Ay, lástima que yo no soy el pastor Cerciórese que la gente Que va a visitar A los hospitales Y que va a visitar En los funerales Y que va a visitar En las graduaciones Y que van a las bodas Cerciórese que ellos Digan que van en el nombre De Señor Jesucristo Y en el nombre De su pastor Por la espada de Jehová Y la espada de Gedeón Cerciórese que Que no van a ser Enviados infieles Que lo único que andan haciendo Es ver cómo son Sacan ahí un poco de ovejitas Un buchito de ovejitas Para poner su tienda Y dentro de la propia iglesia Hay que tener cuidado También sin estar Enviando gente Porque dentro de la Poco y dentro De la misma iglesia Puede haber gente No estoy tratando De sembrar Desconfianza Pero yo me he topeado Yo me he topeado Con unas cosas aquí hermano Que digo Wow, esto si está serio Aquí en la iglesia Había un hermano Que le decía A las ovejas Que él era su padre espiritual Y ya habían unas ovejas ¿Cómo usted sabe Que hay algunas ovejas Que son bien listas Pero otras? Papito le decían De veras le decían Papito le decían Papito por aquí Papito por allá Al cuate este Me recordé Usted no se recuerda De taco y enchilada Que el taco El taco Salió en un sub-show Y había un burro Y le decía Dígame tío Le decía al burro Y el burro Hasta al fin le dijo Tío Y aquellos le decían Dígame papito Al fin le dijeron Papito No sé si entendieron La parábola No, perdóneme Pero aunque uno No pueda ministrar Personalmente a cada persona Valga la redundancia Uno es el enviado De parte de Dios Y uno debería tener Delegados Y esos delegados Deben ser fieles Eso es medicina Porque están enseñando Fidelidad Déjeme contarle Otro Otro decimano De algo que me pasó No, mejor ya no Porque el tiempo El doce y cuarto Hermano Ya Ya encenderían el fuego ¿No? Déjeme contarle Viene un hermano Que tenía yo aquí De pastora junto Ese tenía un montón De efectos Pero tenía unas virtudes Extraordinarias Y una de las que más Me gustaban Era que era fiel Pero fiel Entonces vino Una hermanita Que tenía sus centavitos Y lo vio así Todo desarrapado Así lo vio ella Pero él no andaba así Y se le daba una ayuda Pues no le voy a decir Que era Un sueldo de gerente Pero era una Una ayuda honrosa Y entonces le dijo Hermano Le voy a dar una ofrenda Entonces vino El hermano Y le dijo A la hermana Muchas gracias Que Dios Que me la bendiga Pero sabe que Demela por medio De mi pastor Désela a mi pastor Para que mi pastor Me la dé Lo odió Lo odió Porque ella lo que quería Era comprar Ministros Dentro del rebaño Pero él no se dejó Impresionante A mi no se me olvida Que me la llevó Me dijo Hermano Ella me quiere dar algo Que yo quiero recibirlo Con tu bendición Y ella estaba Bien molesta Yo creo Que hasta Dio órdenes De que El cheque Se lo habían robado A saber que Para que no Yo lo agarré Gracias hermano Te lo entrego Y oré por él Y la bendije a ella Nunca más Le volvió a dirigir La palabra Pero fue medicina Para ella Porque con el tiempo Ella entendió Y ese hermano A mi Incluso a mi Me dio una lección Ahí aprendí Un montón de cosas Con la actitud De ese hermanito Dio que bárbaro Este Me bendijo Fíjese Me bendijo Y posteriormente Se puede hablar aquí Se pueden contar Testimonios aquí Había una Una hermanita También De mucho dinero Esta era otra Que le pasaba Cheques A un montón De ministros Dentro de la misión Que pastoreaba A mi pastor Entonces Al principio Le hacían cola Dentro de la iglesia Donde ella asistía Pero después Le hacían cola En el lugar En donde ella Tenía su negocio Entonces La gente Tenía órdenes De que cuando Se presentaba Fulano de tal Era una Como planía Ministerial Entonces Se acercaban A recepción Decía Soy fulano de tal Ah como no Aquí está Ah si hermano Fírmeme aquí Aquí está su ofrenda Después Era otro pastor Así era Pero eran bastantes Y entonces Yo dije Esto no es correcto Porque si ella Quiere dar una ofrenda A esa naturaleza Ella debería De haberle hablado Al apóstol Y le debería De haber dicho Mira Porque así lo trataba Mira hermanito apóstol Aquí tengo estos 50 mil quetzales Para dividirlo Entre fulano Zutano Mengano Perecejo Te los dejo a ti Por si quieres Hacer una modificación Pero a mi el señor Me dijo que los bendijera Hazlo tú Porque si no ¿Quiénes estaba proveyendo? La fidelidad Alcanza muchas cosas Hermano Y dentro de ellas Está el dinero Mejor seguimos aquí ¿Verdad? ¿O no? Un verso más ¡Hala! Las palabras Que brindan Consuelo Son la mejor Medicina Biblia Traducción En lenguaje actual Las palabras Dichas Con mala intención Son causa De mucha tristeza Entonces yo creo Que una de las cosas Para las que vino El Espíritu Santo Fue para consolar Si o no El Consolador El Espíritu De verdad Al cual el Padre Enviará Él los guiará A toda la verdad ¿Quién? El Consolador ¿Cómo Cómo Catalogan Entonces el mismo Dios Al Espíritu Santo Como el Consolador Entonces nosotros Una de las tareas Que deberíamos de hacer Es consolar Tiene por ahí A la mano Isaías Capítulo 40 Si fuera tan amable 40 del verso 1 En adelante ¿Alguien tiene? Dale, dale Isaías 41 Dice Consolar Consolar A mi pueblo Dice vuestro Dios Hablar al corazón De Jerusalén Y decirle A voces Que su lucha Ha terminado Que su iniquidad Ha sido quitada Que ha recibido De la mano Del Señor El doble Por todos Sus pecados Fíjese Fíjese Lo siguiente A eso Nos manda El Señor A nosotros A consolar Pero como Hemos platicado Muchas veces Isaías Tiene 66 Capítulos Y la Biblia Tiene 66 libros Y cada capítulo Del libro De Isaías Es correspondiente A un libro De la Biblia Capítulo 1 Es igual a Génesis Capítulo 2 A Éxodo Y así sucesivamente Capítulo 66 Es igual A Apocalipsis Entonces el capítulo El capítulo 40 Tiene que ser Igual a El libro De Mateo Nuevo Testamento El libro El capítulo 39 Tendría que ser Correspondiente A Malaquías Entonces cuando Empieza El Nuevo Testamento Mire como Empieza Consolar Consolada A mi pueblo Dice el Señor El Nuevo Testamento Empieza diciendo Que consolemos Al pueblo De Dios Y como Se le va A consolar Ahí dice Díganle A mi pueblo Que recibí El doble De todo Lo que ellos Debían Me pagaron El doble Que están Libres Que su lucha Terminó Que su iniquidad Ha sido quitada Entonces una De las cosas Que deberíamos Nosotros En vez de Acusar A las ovejas Es Consolar 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 Y todo Lo que el hombre Sembrar Esto también Segará Ellos mismos Te van a Consolar En el momento Que tú Más Necesites Te consolarán Por eso es que Y yo Yo así lo creo Hermano Yo así lo creo Y por eso El poema Que el Señor Me dio Que los de Shammah Incluso ya Lo tradujeron Con sus señas Propias De ese lenguaje Tan importante Del rebaño Que me diste A pastorear Ha nacido Para mi Una fuente Yo sé Que los debo De cuidar Más me siento Cuidado Por tu gente Yo me siento Cuidado Por la gente De Dios Para mi Pusieron a cuidarlos Entonces Consuela Sírvele hoy A este pueblo Y te servirán Por siempre Amén Amén Y amén Dale un aplauso Al Rey Bendito Y dejémoslo Hasta acá Hay otro montón Hermano Solo leamos Porque es difícil Que este tema Lo volvamos a abordar Tal vez ¿Verdad? Solo leámoslo Proverbs 16.24 Biblia Martín Nieto Panal de miel Son las palabras Amables Dulzura para el alma Y medicina para el cuerpo Entonces Mire hermano Aquí no depende De la cultura Le dije que no iba a predicar ¿Va? Pero hermano No depende De la cultura ¿A qué me refiero Al decir Que no depende De la cultura? Nosotros En Chapinlandia Somos muy dados A algún tipo De De palabras Y yo creo Que son buenas Por favor Muchas gracias Con permiso ¿Verdad? Estamos así Disculpe ¿Me puedes regalar? Y uno lo va a comprar Regáleme una Coca-Cola Se la dan Y uno ¿Cuánto le debo? Tanto Y no que se la regaló Pero nosotros Así decimos ¿Verdad? No oímos bien Lo que nos dijeron ¿Qué manda? ¿Mande usted? Mire Tenemos malas costumbres Pero ahorita No estoy hablando de eso Tenemos buenas costumbres Y dentro de ellas Están las palabras Que usamos Son palabras amables Pero hay culturas Que no son así No dicen por favor Ni gracias Si No, no quiero ¿Quieres algo? No, no quiero Y es costumbre para ellos Bueno Eso está bien No está bien pues Pero eso está pasadero En la gente Que no es del reino De Dios Pero aunque Hayan venido De Babilonia Hermano Un pastor Tiene que tener Palabras amables Hombre No puede ser Que trate a la gente De una vez Y le truene los dedos Tal vez el otro Le está ayudando Con que se yo Bajar una cosa Del carro Que tiene un bebé Recién nacido El carruaje Me lo pone aquí ¿Cómo así? Yo me doy cuenta Hermano Cuando nosotros Tenemos retiros acá Que vienen De diferentes culturas Y me doy cuenta Cómo me tratan A mis ovejas Algunos Y eso que yo estoy Metido todo el día En la oficina Porque ya sabe usted El libro Y ahí estoy oyendo Los mensajes Y estudiando Y todo Pero me doy cuenta Cuando algunos Me doy cuenta No Ya le dije que no Experimenta al lado Mis ovejitas Ni siquiera por favor Ni gracias Eso no es medicina Porque después Uno los mira predicar O profetizar O cantar O lo que sea Y uno ya no les cree Yo así soy Fíjense que tengo Ese defecto Porque es cuando Uno se baja Del púlpito Cuando se empieza A ver verdaderamente Como es uno ¿Qué le sirve a uno Echarse un mensaje Que hermano No solo a profundidad Sino hasta en rima Se lo puede echar uno Y cuando Y cuando baja Es Cabal lo que escribí Escupe fuego Renunciamos a escupir fuego Entonces si nosotros Nuestro carácter No es muy amable Pidámosle a Dios Pidámosle a Dios Ser amables Entrenémonos Entrenémonos Hasta con la servidumbre No hermanos Que la servidumbre Si uno no le hace Y le habla así No lo entienden A uno Bueno Sea amable Es Es Medicina Amén Vamos a ver Que otro verso tengo Eso lo voy a leer Porque esta Es consecuente A lo que le acabo de leer O lo que le voy a leer A continuación Cualquiera de los dos Entonces Isaías dijo Tomado una masa De higos La tomaron Y la pusieron Sobre la úlcera Y sanó Entonces Los higos Es representativo De la dulzura Porque en el libro De jueces Capítulo 9 En la parábola De los árboles Cuando fueron a elegir Un árbol Que reinara sobre sí Le dijeron A la higuera Y la higuera Dijo He de dejar Mi dulzura Entonces Ahora deberíamos De aprender A ser dulces Dice la Biblia Fuimos como Una nodriza Dulce Atenta Amorosa Con los Muchachitos Bueno Que Dios Nos ayude Yo digo Esto hermano Porque Yo como le conté Como yo Cuesta mucho Que me quede callado Con algunas cosas Que me entero Sin ser chismoso Pero Pero yo Me recuerdo De algo Bien tremendo Que sucedió En cierto lugar Del planeta Tierra Y fue Una hermanita Que fue A meterse A un seminario De cierta Denominación Y estando Ahí En ese En ese lugar Ella vio Como la persona Que estaba Predicando Predicaba Pero maltratando A la gente Y le decía Sudo Y tenía que subir A alguien Con un pañuelo A tocar Ese cáliz Sudo Y el pastor Que el esposo De la hermana Que fue Dijo Fíjese hermano Ya solo falta Que fuera al baño Y dijera Ya Sudo No así no es la cosa Así ellos No son nuestros Siervos Amén Oremos pues Padre te doy Muchas gracias Por tu palabra En el nombre Poderoso De tu hijo Amado Yo te ruego Que nos auxilies A cada uno De nosotros Señor Para poder Llegar a tener La plenitud De las funciones Que tú quieres Que nosotros Tengamos Para con cada una De las ovejitas Ayúdanos Señor En el nombre De Jesús Bendice los diezmos Y las ofrendas Que tus siervos Que tus siervos Que tus siervos Traen al folio Apostólico En el nombre De Jesús Manu Manu Vinicio Te encargas Por favor Hermanos Se preparan Para ofrendar Y diezmar Te voy a atender Un asunto De ti Yo quiero estar Para escuchar tu voz Y aprender Y aprender De ti Quiero ser Un reflejo De tu amor Yo quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar En ti Oh mi Dios Me rido Gloria a Dios Pueden pasar mis hermanas Recogiendo las ofrendas Y los diezmos Perdonen Vivo en paz Pero es que Como vi una ambulancia Y dije Fuera Era igual que pasó Pero gracias a Dios Que No es nada Que no se fue a controlar Gracias al Señor Si no hubiera seguido Pero Podemos Solo que hace llevar Mi Biblia Gracias No pues Voy a dejar Voy a dejar aquí Hermano Vinicio Y nos juntamos El próximo jueves Acá Recordándoles Que cada uno De los hermanos Que quieran Que hagamos Esta actividad Pastoral En sus iglesias Y que cuenten Tienen con Pues un espacio Adecuado Parqueo Sí Bueno Pues sí Que tal vez Lo pueden solicitar Hace ratos Que no vamos A Cobán De veras A mí no ha llegado Semejante solicitud Esa sonrisa Esa sonrisa Como que no Mucho me cree Hermano Mario Pero sí Lo podemos hacer Ya sea en Cobán O Donde Donde Lo soliciten Era un rato De no ir a Cobán Pero Cobán No Con hermano Alex Ah bueno Pero tú dices Con Alex O con ustedes Ah Ah denle un por hecho Pónganlo ahí El 31 de febrero Les puedo decir No, no, no No, no No, no De veras Ahí la dice Ok Son palabras Que no son dulces No, pero sí Lo vamos a hacer Te dejo hermano Bienísimo Aleluya Para que des ahí Los anuncios Y a la inauguración Quisiera pedir hermano Por favor que me acompañen A orar Hay una petición ¿Saben dónde está aquí? Manos El que mata A ver si te puedes acercar Hermano Por favor Para que Oremos por Y Conocer o chico Y como se hagan una oposición Si nos vamos a hacer Pero se vamos a empezar Y luego se vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Entonces Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Gracias. 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 Gracias.